Esta pequeña reflexión va a ir enfocada hacia una de las frases también y afirmaciones que muchas personas en algún momento decimos y que nos están cimentando en una realidad también que no queremos y que además no nos gusta cuando se nos presenta, se nos evidencia. Esta afirmación vino a mi mente porque recientemente estuve dando una clase de yoga hace unos momentos, ahora en este momento que están escuchando este mensaje y habrá pasado algún tiempo, pero hace un momento estaba dando una clase de yoga y una de mis alumnas que hace tiempo sufrió un derrame cerebral y del lado derecho y ha estado recuperándose muchísimo a través de las clases de yoga, ya llevamos años trabajando juntos y en algún momento le he estado exigiendo que dé un poco más para que sus hemisferios cerebrales vayan desarrollándose una vez más y retomando la motricidad. Entonces en algún momento en un movimiento abdominal me dijo que no podía, me dijo estas palabras, no puedo. Y es entonces cuando me adelanté un poco al asunto y le comenté y le dije que si no lo intentaba no podía decir la palabra no puedo. No era, no, no podemos, no, no podemos ser capaces de decir que no podemos algo si ni siquiera lo hemos intentado y ella no lo había intentado. Entonces la empujé en esa cuestión mental para intentar el movimiento y resultó que si lo hizo, resultó que si podía. Entonces la reflexión me llevó también en un tiempo pasado en mi caso, en mi experiencia personal, en todas las cosas y todos los momentos en los cuales yo dije que no podía algo, que no podía porque no tenía dinero, porque no tenía los recursos. Cada vez que me presentaron algún negocio que era muy productivo, que era muy prometedor también y que dije que no podía porque no confiaba enteramente. Todas las veces que algún movimiento también en algún ejercicio decía que no podía sin intentarlo siquiera. Y esta reflexión quiero hacértela hoy para que te observes hoy mismo y observes muy bien en qué situaciones estás diciendo no puedo, porque yo llegué a una conclusión muy clara, al menos para mí, de que cuando decimos nosotros esa expresión y esa afirmación, ese decreto super poderoso que es no puedo, sin siquiera intentarlo, estamos en realidad y de fondo, de fondo, de fondo, en verdad estamos diciendo no quiero fallar, no me atrevo a fallar, no me atrevo a fallar porque la impronta que traemos todos de la infancia o una gran mayoría de las personas, la impronta que traemos es que nos dijeron que no muchas veces, intentamos muchas veces obtener lo que queríamos, pero al final de cuentas nos dijeron que no. A la edad de 17 años un ser humano ha escuchado la palabra no 150 mil veces, y la palabra sí la he escuchado escasamente 5 mil veces solamente. Entonces, cuando nosotros en la edad adulta decimos que no podemos a un viaje, a una aventura, a un nuevo negocio, a un nuevo paradigma de pensamiento, a una nueva forma de ser que nos puede liberar en todo contexto, en salud, en finanzas, en nuestra relación, que la puede mejorar, cuando decimos que no a oportunidades que nos está ofreciendo la vida porque hemos exigido al universo, a Dios, le hemos exigido que nos dé la oportunidad y al final nos la da y decimos que no podemos, entonces quiero que reflexiones y que vayas muy a tu infancia y recuerdes y observes y dilucides, decidas si en verdad, si en verdad es algo que no puedes o en realidad se te está presentando la oportunidad de tu vida de romper ese paradigma de una vez y para siempre, de no querer fallar o de tener miedo a fallar porque sentías que no recibías el amor de papá o de mamá. Es algo muy importante y quiero solamente dejarte de tarea esta pregunta. Cada vez que digas no puedo, intenta identificar de dónde te viene esa información y una vez que la identifiques, cuando identifiques si es de la infancia o si es de alguna impronta en donde te dijeron que no podías o te regañaron porque fallaste o te regañaron porque te caíste, te golpearon o te llamaron nombres que no correspondían a lo que de verdad eres y te sentiste inútil, te sentiste inutilizado, igual, entonces que lo identifiques y comiences a cambiar también esa historia. ¿Y de qué maneras lo vas a hacer? ¿De qué forma? Haciéndolo, intentándolo, ve para adelante siempre, una y otra vez, hasta que convenzas a esa mente subconsciente tuya de que en realidad y de verdad y desde un trasfondo multidimensional, todo es posible para ti, todo lo puedes en verdad. Bendiciones siempre y te agradezco que escuches. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!